El informe revela por primera vez los datos de la encuesta de opinión industrial para Antioquia y confirma el estado de desaceleración de la economía local. Con unos indicadores negativos en materia de producción total de la industria, ventas totales, ventas nacionales, una disminución de los pedidos, un aumento de los inventarios, una producción donde nos ubicamos en un menos 3.6%, en una cifra más negativa que la nacional, que está en un menos 3%. Los industriales señalan dos explicaciones. Uno, el paro cafetero, que sin lugar a dudas impacta en estos indicadores. Y segundo, que Semana Santa, en el mes de marzo, por los días festivos que se presentaron, hace que también los indicadores se vean impactados negativamente. La ANDI espera que los efectos del llamado Plan de Impulso a la Productividad del Gobierno Nacional se empiecen a notar en este segundo semestre. La industria, alescapitulante. La industria, alescapitulante.